La comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, que durante el escrutinio final ha sido una de las voceras del partido Nuevas Ideas, aseguró que su partido ganó la alcaldía de San José Guayabal. Sostuvo que las presuntas papeletas encontradas el miércoles confirman la victoria en ese municipio. Dentro del escrutinio se reduce a dos votos. Entonces, imagínense, ahí hay 98 papeletas marcadas y no se tiene una comparación, una contrastación si fueron consideradas o no fueron consideradas dentro de las actas finales de ese municipio. Además, Recinos de nuevo declinó a explicar por qué youtubers fueron acreditados como periodistas de Radio El Salvador para las comicios del 28 de febrero.